¿Ironman tiene más armaduras en contra de otros héroes? Sí, y en el caso de no tenerlas, puede construirlas, aunque no llegan a ser tan efectivas en la mayoría de los casos, viéndose a través de los años que el Hombre de Hierro ha tenido un Squirrel Buster para combatir a la Chica Ardilla o un Galactus Buster e incluso un Thor Buster, así como armaduras creadas para el combate submarino capaces de derrotar sin esfuerzo a Namor, el niño sin amor, vaya dato, ¿no crees? ¡Gracias!